Los fieles en Venezuela están muy alegres por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Durante 72 larguísimos años han hecho muchísimas peticiones al Vaticano para que lo reconocieran, pero fue la milagrosa recuperación de una niña en el año 2017 lo que puso al médico de los pobres camino a la santidad. Carolina Bigot tiene todos los detalles de esta ceremonia. Carolina. Hola Antonio, así es, te saludo desde Caracas, justamente desde las afueras de la iglesia La Candelaria, donde reposan los restos de la hora beato, doctor José Gregorio Hernández. La ceremonia comenzó aproximadamente a las 10 de la mañana y ya aprobado por el Vaticano, el también conocido médico de los pobres es beato. Un júbilo muy grande entre todos los venezolanos, olvidando un poco los problemas que acarrean la pandemia. Importante que esta ceremonia no se detuvo a pesar de las condiciones que atraviesa el mundo. ¡Viva José Gregorio Hernández! Es la beatificación del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Se da luego de una incansable labor de la iglesia católica venezolana que duró 72 años. Aprobar la beatificación ha sido una nueva y gran manifestación de cariño paternal por parte del Papa Francisco. La Santa Sede aprobó el milagro de la niña Yaxuri Solórzano, quien recibió un disparo en medio de un asalto a su padre. El pronóstico de la pequeña era reservado y de un día a otro resultó totalmente sana. Sus padres de la junta médica adjudican la curación al siervo de Dios. La señora se ríe, pero ella es muy divertida, ¿no? La señora se ríe y me dice, no, doctor, esta es la niña, yo creo que es la niña, la niña al tiro. Entonces, yo creo que yo creo muchos tiros. Bueno, la de la semana pasada. Entonces ahí reconozco la cara de la niña, pero es que la niña venía totalmente normal. Si ella no me dice eso, yo pienso que es que es una niña con el pelo corto, más nada. Mi mamá estaba entre la vida y la muerte y gracias a él y a Dios, mi mamá siguió viva 30 años. Campanas de todas las iglesias en el país suenan al unísono. Monumentos, murales en la ciudad, ediciones especiales en los periódicos, Venezuela se ha llenado de energía positiva. El fotógrafo Mauricio Donnelli lleva 20 años viajando y retratando esta imagen. Para mí ha sido un viaje creativo, algo que nació por parte de él mismo. Y bien, Antonio, es esta una pequeña muestra de toda la emoción y júbilo que se vive acá en Venezuela tras la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, pero no solamente aquí en Caracas, también en Isnotúa, en el estado de Trujillo, donde nació el doctor, hay grandes homenajes y fiestas. Es la información que nosotros podemos aportar y retornamos contigo. Pues gracias por esa información desde ahí justo. Y la causa religiosa del doctor José Gregorio Hernández continúa, ya que se requiere ahora otro milagro aprobado por el Vaticano para su final canonización.